El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, participó de la celebración de los 83 años de vida de la Base Aérea de Durazno. En la ocasión, el jefe de la Brigada Aérea 2, Pedro Cardizac, realizó un balance de la tarea cumplida y destacó que el combate al narcotráfico es el gran desafío, porque la mayor parte de las sustancias ingresan por vía aérea, siendo necesario contar con medios para cumplir con esa tarea. Por esos motivos y de esta parte, se reitera la necesidad de adquisición de aeronaves tecnológicamente modernas, que cumplan con determinados requisitos técnicos y operativos, en donde se resalta la capacidad de radar a bordo, que sean propulsadas por motores capaces de lograr y mantener velocidades por lo menos transónicas en el orden del 30% superiores a las amenazas actuales y futuras, con capacidad de armamento y autodefensa. Si no se completa esta necesidad, no podremos cumplir con nuestros primeros deberes y responsabilidades. El presidente de la República recordó que se han hecho inversiones en la Fuerza Aérea a través de la compra de los Hércules C-130, y ahora es el turno para la Fuerza de Mar. Hemos recibido embarcaciones y estamos terminando un proceso de la compra de las OPEB, las famosas OPEB, que ustedes saben, los que tienen más años en esta profesión del periodismo. Hace muchos años que se viene hablando, hace muchos años que se viene prometiendo, y el gobierno va a cumplir antes de terminar el periodo en esta compra. Por otra parte, el ministro de Defensa indicó que se han hecho avances, destacando la puesta en funcionamiento de un nuevo radar. Un radar secundario que va a reponer un radar que quedó sin uso, muy añejo, muy antiguo, y que el 25 de julio estaremos inaugurando aquí. Es un radar que incluimos en la concesión a la empresa que va a tomar Santa Bernardina, como ha tomado otros aeropuertos en la extensión de la concesión. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!